Celebremos juntos 24 años de Luquiza Panamá. Queremos felicitar a nuestra empresa Lubricantes y Químicos por tan importante logro. Desde los inicios nos hemos esforzado por brindarles productos de calidad, soluciones innovadoras y hoy miramos atrás con mucho orgullo y gratitud por todo lo que hemos logrado juntos. Gracias por la confianza depositada en nosotros y en la calidad de nuestros productos. Aprovecha este espacio para contarnos tu experiencia. Luquiza Panamá, 24 años siendo los maestros del camino. ¡Gracias!